Yo sé fuerza, manejo un cabaro y soy de Julián Me gusta el whisky, las viejas, las armas, carreras Siempre me tració por la maya y me gusta la fama y el espectáculo No traigo el motor arribado, pero me ha animado, me ha ganado ¡Arriba la finiquera, compa! Tienes los caballos de fuerza, manejo un caballo y soy de Julián Me gusta el whisky, las viejas, las armas, carreras, cabellos, girados Siempre me tració por la maya y me gusta la fama y el espectáculo No traigo el motor arreglado, pero me ha animado y me gusta ganar Permítame que me interrumpa y escuche a su gusto Yo soy de Julián, me quiera contar Me gusta pasear las bebidas, correr en mi bike, perna, vas a escuchar Los altos somos hoteles, ni tan como querés, no sé insultar Manejo la habilidad de un culo, no ocupo ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, que sigue el santo, que no piquen Mi bike no está alterado, ni no he encontrado a ningún rival Lo sabe que mi camarón, respeta lo que tú le traes De pronto no sabe que no sé qué camarón Y aunque estamos alterados del camarón, mi compa Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, quiero ganar Ahí tengo un gorme arreglado, nadie me ha ganado No quiere ganar, o si quiere, no sé, aquí estamos dudando Está un ángel, le gozo mucho de él, con los extranjeros, me creo bonita Agradezco la invitación, me gusta la acción y como habría terminado Llevamos a alguna muchacha en música, vaya, no hay que festejarnos Quiero conocer aquel carro del que ha platicado, que me va a ganar De pronto llegamos al rancho un gorbero, que nos amanece ¡Vamos! 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 ¡Vamos!